Somos bichos de agresos en un modo de poder Necesito aprender a vivir en armonía Porque mi trazo a los mujeres me ama Y un fin de proche tiene el grimo de cosas sin sentido Y se altera, es más un llamado Y abusa de que se acaba un tiempo ¡Suelto! 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 ¡Suelto!